Ya empezamos a mandar en las redes sociales las cosas necesarias para realizar la torta para la fiesta de San Clemente y ya empezaron a colaborar como siempre, ya se empezaron a moverse. Ya tenemos tres cajones de huevos de los seis que necesitamos, tenemos un poquitito de harina, pero nos estarían faltando, necesitamos 100 kilos de harina, 200 kilos de azúcar, tres cajones más de huevos, 30 kilos de manteca, dos litros de esencia de vainilla, margarina, algo de vino dulce para hacer el almíbar, 250 kilos de dulce de leche, algo de durazno, algo de chocolate como para ponerle un toquecito de algo distinto. La idea es más o menos como la del año pasado. Si podemos un poquito más, un poquito más, como siempre el tema, sorpresa. Y la fiesta creo que se va a realizar el 28. El 27. El 27. Domingo 27. Domingo 27, ni sabía que caía domingo. Bueno, el 27, domingo 27 y siempre calculamos 10 días antes más o menos. Pero bueno, como decía Verónica, el tema del tamaño de la torta es también la cantidad de cosas que vayamos recibiendo. A mayor donación, mayor va a ser la torta y claro, es sorpresa la torta este año. ¿Las donaciones a dónde se pueden hacer? ¿Dónde pueden alcanzar las cosas? En los canales, en las radios, así no se tienen que molestar. Nosotros después pasamos, nos avisan y pasamos. Nos avisan por las redes sociales, también la podemos ir a retirar. Y si no, en mi casa, calle 28, 522, entre 7 y 8, siempre de tarde. Y calle 9, 27, 20, entre 11 y Avenida Primera. Yo estoy todo el día, así que pueden venir en cualquier momento a traerlos. Eso es buenísimo. ¿Y redes sociales? ¿Querés estar alguna de las redes sociales? Las personales nuestras son Cristian Brito, Gisela, Gisela Brito. La mía, Verónica Vega, la de mi hija, Jimena Vega, la de mi hermano, Javier Vega, en cualquiera de la familia van a tener respuestas enseguida. ¿La torta nunca puede faltar? No, no, no. Esa fue ya algo que impuso el abuelo, el viejo. Ya había dicho que cómo va a haber un cumpleaños sin torta. Así que, como él lo impuso y nosotros estamos siguiéndolo.